Yo voy a saltar a otro tema, a otro tema. Y ese tema es esta noticia, atención, que dice que Air Europa cobró el año de Delsigay una deuda equivalente a la que le debía Venezuela. Y yo les he adelantado algo ya en el titular, en la editorial, que decía que Air Europa se apuntó en el ejercicio de 2020 el pago, atención, de 175 millones de euros que coincide nominalmente con los 200 millones de dólares que le debía Venezuela. Señor Simón, a ver usted que es economista, a ver si me lo puede explicar. Las gallinas que entran por las que salen. Esto, esto, ¿cómo te lo explicaría yo? Es que eso sí. Señor Jara, es usted maravilloso. ¿Cómo voy a...? No sé, esto habría que explicárselo a algún economista del gobierno. A la agencia tributaria. A la agencia tributaria. Oiga, ¿cómo es posible que tenga una deuda D y resulta que pague la deuda D con el dinero que me han dado D? Pues esto es, de verdad, yo... Es que es una vergüenza todo lo que sale. ¿Cómo le explicas a la gente? O sea, tú imagínate a la gente que le explicas, oye, mire usted, vamos a... Yo le voy a decir cómo liquidar su hipoteca. Si esto es fácil, ¿eh? Usted se va a hablar con alguien del gobierno. Y entonces, casualmente, ese alguien del gobierno le va a dar... Si usted debe 200.000, le van a dar a usted una ayuda de 200.000 para que usted acabe con su hipoteca y luego, eso sí, pueda volver a ir al banco a pedir más dinero. Y ya está. Esto es primero de económica. Si no... Si no hace falta más. Si es que los españoles somos tontos. No sé cómo ustedes no dejan de tener hipoteca. Yo voy a mejorar el argumento, señor Simón, que no es fácil. Pero, mire usted, usted necesita 200.000. Yo le voy a dar 500.000. Porque 300.000 me los va a usted a devolver en un maletín vía barajas Adolfo Suárez, que me lo voy a quedar yo porque yo también tengo hipoteca. Pero da usted la cara, ¿eh? Presuntamente hablando, porque, claro... No, claro, claro. Esto, no se piensen ustedes que es lo que pensamos. ¡No! No, para nada. Yo voy a pedir un ICO por 500.000 porque debo 200.000 y resulta que devuelvo los 200.000 y mis colegas tienen 300.000. También. Hecho. Un empate. ¿Es un empate a tres bandas? Es un empate. Es un empate. Es así, sí. Pero eso sí, los 500.000 los pagamos nosotros, ¿eh? Claro, claro, sí, sí. Por supuesto. Porque 500.000 no los paga nadie. No más que los que están mal, pero del cañón. Es que esto parece de chiste. Yo comprendo que es que nos reímos, pero esto es para llorar. Claro. Esto es para llorar, literalmente. Con su permiso yo lo voy a complementar diciendo cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal. Cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal. Ahí está. Pues yo derecho no sé, pero suena fatal. Directamente a lo que le han implicado a toda la trama de Koldo y de ahí que llega hasta Bercí Rodríguez directamente. Esos son los delitos que le han aplicado. Bueno, pero en esta trama, ahí lógicamente está también un señor que se llama Rodríguez Zapatero que presuntamente hablan de que puede ser el señor Aldama el testaferro de Zapatero en toda la operación con Venezuela. Es que el señor Víctor Aldama ha sido imputado por cohecho, señor Aldama, por tráfico, señor Aldama, blanqueo, señor Aldama, organización criminal, señor Aldama Zapatero. El señor Aldama ha dicho también que va a tirar de la manta. Claro, pero es que fíjate, como este señor tire de la manta, nos vamos a reír, o sea, nos vamos a reír, es que este señor se ha reunido con el Dao, Dao creo que se llama, el de la Guardia Civil, el jefe supremo de la Guardia Civil, dos veces, y me gustaría que contase que es que ha hablado con el jefe supremo de la Guardia Civil, porque ya sabemos que Guardia Civil es metido en esta historia, y no cualquiera. Yo de verdad, esto es, en fin, tengo una coplilla, se me está ocurriendo una coplilla, tira de la guita, mariquita, tira del mantón, don Simón. O sea, es que esto, o sea, hay tanto que contar que aquí el más tonto tira de la manta y salen estrellas fugaces y comisiones, pero claro, ¿cómo no va a tener esta voracidad la agencia tributaria y la ministra de Hacienda? O sea, ella, claro, es que están todos repartiendo, qué generosidad, ni los reyes magos repartiendo caramelos, esta gente reparte millones, ¿no? O sea, Iberia quiere comprar Europa por 500 millones, y resulta que llega al gobierno de España y a través de los fondos correspondientes, parte europeo, parte no, le damos 800. O sea, algo en la calle vale 500 y le doy 800. Pero es que, casualmente, el 100% de la deuda. Claro. Y después es justo la línea aérea que mete las maletas desde el Sigay. Oye, qué casualidad, que son muy mal pensados. No, pero es que pasan las cosas. Pero ¿qué pinta el señor Hidalgo reunido con el hijo, repito, reunido con la mujer del presidente? ¿Antes del rescate de la línea? Pues porque Javier Hidalgo de toda la vida se ha conocido sus fiestas en su chalé de Madrid, lo que hacían, lo que no hacían, cómo lo hacían. Pero vamos a ver, que es que a este le quitó el padre por golfo y se puso otra vez a gestionar el padre. Así que, de verdad, es una cosa tremenda. O sea, todo esto es, en fin, es una vergüenza que detrás de todo hay cientos de millones de euros. Como he dicho antes, no solo es un problema de los españoles, es que es un problema de los europeos. Y a los europeos no les gusta tanto que les roben. Vamos a ver dónde vamos a acabar porque esto no termina aquí. Esto no termina aquí. Ya lo veréis. Sinceramente, yo creo que, independientemente de lo que uno vote, que yo sepa, lo que gana una familia, nos gusta que quede para el disfrute de la familia, aunque contribuyemos al erario público y al interés general. Pero claro, es que nos están robando de esta manera tan descarada, donde los bots de la agencia tributaria están disparando contra todo lo que se venea porque no hay capacidad para pagar a tantos sinvergüenza, presuntamente hablando.